El motivo del paro El motivo del paro es por el problema de la calle, en el interior de que esta calle no sirve. Las autoridades siempre no tienen de Mojiganga, siempre de Mojiganga, ofreciendo y no cumplen. Por ejemplo, este paro empezó desde las 6 de la mañana. Todavía aquí no han venido autoridades. Ya nosotros nos vamos a reunir en la próxima zona, la directiva y la comunidad. Y este paro ya lo vamos a entender. Sin límite de tiempo. A ver lo que pasa. Porque ya vemos que no nos hacen caso. Ya ahorita vamos a arrancar. Ahí vamos a llegar con un... La comunidad, los grupos populares ya están muy integrados, los comerciantes y todo el mundo. O sea, que ya lo que nosotros teníamos como un paro de esta puerta, puede hacer que se convierta ya en una huelga. ¿Por culpa de quién? Por culpa de las autoridades. Que no nos corresponden. Nosotros tratamos de los congresistas, como debe ser la cosa, y ellos casos omisos a los gobiernos. Gracias. 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 Gracias.